¿Cuánta depresión tienes? El siguiente cuestionario se enfoca en los síntomas de la depresión y para poder utilizarlo, solo tienes que elegir cuál es la respuesta correcta acerca de cuánto te han molestado estos temas en las últimas dos semanas y luego sumar el puntaje total acumulado. Después del cuestionario encontrarás las indicaciones acerca de cómo se debe evaluar cada puntaje. ¿Cómo valorar tus respuestas? Cada nunca vale cero, cada varios días vale uno, cada más de la mitad de los días vale dos y cada casi todos los días vale tres. Suma todos los números elegidos para sacar el puntaje total. Si tu suma total está entre cero y nueve, este resultado indica que tú no estás deprimida o apenas lo estás levemente. Si tu suma total está entre diez y catorce, tus resultados indican signos leves de depresión, pero si estos síntomas te están estresando o te impiden realizar correctamente tu trabajo o tus tareas hogareñas, deberías considerar el consultar con un especialista para tener una evaluación completa lo antes posible. Si tu suma total está entre 15 y 27, tus resultados muestran consistencia con muchos síntomas de depresión. Se te aconseja que concurras inmediatamente a la consulta de un profesional para recibir una evaluación completa. Si has elegido una respuesta que vale uno, dos o tres para la pregunta número nueve, esta respuesta indica que puedes estar en peligro de hacerte daño o dañar a otros, así que por favor llama al 911 o concurre inmediatamente al hospital más cercano a tu domicilio o llama al Centro de Ayuda al Suicida, teléfono 135 en Buenos Aires y en Estados Unidos, Suicide Hotline 1-800-273-TALK o 1-800-273-8255. Puedes encontrar el formulario para realizar este test en la siguiente dirección de internet autoestimaisoledad.doctorbonomi.com barra cuanta depresión tienes. Yo puedo ayudarte y me gustaría mucho poder hacerlo. Escríbeme y cuéntame tu problema a drbonomi.com Con mis mejores deseos, el Dr. Bonomi. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y compártelo con tus conocidos. Si quieres que te ayude con tus problemas, escribe a mi email.